Yeah, patola mía Empecé desde el año 83 a bailar break Pasa que como me gusta más que acentan tocándome los cojones Empecé a cantar Y como no estamos ni de Madrid ni de Barcelona Pues nunca grabé por un puto dijo en los años 80 ¡Tú lo acento! La derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca nos dejaremos ganar, no hay que vivir por vivir Eso me lo siento en la calle El universo es tan inmenso y se me queda tan chico Que quiero tenerlo todo y solo tengo un pedacico Me siento atrapado como la presa de una araña entre polico bruto Traficantes y malas de trapicheos ilegales, negocios de bajo manga Uno que tanga, yo otro se fanga He hecho mi franja y no dejo que la cruce Sin ser y ni cruce, a que pase lo desplomo Ya que fuimos malos y siempre lo seremos Amando un papelito a la plaza nos jalaremos Somos la CM, recuérdalo De mi gente los piso, máximo respeto ¿Quieres ver como te marco más que todo? ¿Quieres ver como se te quita todo? Con más estilo que Ronaldinho Yo compongo mis canciones y después te las envío Ahora quiero la fama, quiero vivir de lujo Y una habitación llena de euros pa' mi grupo Una limosina, no un lupo Porque todo en sí, ya lo supo Soy el más cruco, besé todos los trucos Y tengo la potencia de mis trabugos Defiendo con los dientes mi pedacico Y antes que me lo robes te lo parto mil cachigos Tú y tú vos si me buscáis en manada Vais en pegarme una gran mamada La 98, somos los guardiánes La derrota es morir, no dejaremos que nos ganes Nunca no dejaremos ganar La derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca no dejaremos ganar No hay que vivir por vivir, eso me lo soñó la calle Nunca no dejaremos ganar La derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca no dejaremos ganar No hay que vivir por vivir, eso me lo soñó la calle No cambio en este mundo porque sé que es imposible No voy de superhéroe porque sé que soy vencible Sé que en esta vida todo es imprevisible He estado en situaciones que me parecen increíbles La vida me castiga y me pasa factura Más me pasa fatiga si cometen locuras Locuras que me impidan relajar mi rebeldía No puedo bajar la guardia, sobrevivo día a día Como un perro policía Me enseñaron a fatear la mercancía Fue la calle la encargada de dotarme con la fuerza y la energía Para enfrentarme contra todos Sabiendo que estaba solo, que nadie me protegía El hip hop siempre fue mi empuje La calle es mi motor, escúchala como ruge Nunca no dejaremos ganar La derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca no dejaremos ganar No hay que vivir por vivir, eso me lo soñó la calle Nunca no dejaremos ganar La derrota es morir, somos hijos de la calle Nunca no dejaremos ganar No hay que vivir por vivir, eso me lo soñó la calle Seguimos siendo los mejores Y luego seguiremos siendo los mejores Seguiremos los homos y los queremos Somos la M90 Con el pop El marcha Se ve cuando nos ayuda el piccolo Lo echa la mano Yeah Yeah Yeah